Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante. Somos iguales y diferentes. ¿Has escuchado alguna vez la palabra discriminación? Tal vez sí y no sepas muy bien qué quiere decir. Para descubrirlo primero debes saber que la constitución política de México nos dice que todas las personas que habitamos en este país gozamos de los mismos derechos, también existe una ley llamada antidiscriminatoria, además de que nuestro país está comprometido a cumplir con pactos y convenciones internacionales. Esto significa que por más diferentes que seamos, ninguna persona o grupo se debe de creer superior a otro y así quitarle lo que le corresponde por derecho. ¿Qué pasaría si todos fuéramos iguales? El mundo sería aburridísimo, ¿verdad? Pero por suerte no es así. Todas y todos somos diferentes. Somos muy diferentes. Aunque hay quienes parecen exactamente idénticos, tampoco lo son. Todos tenemos diferencias que pueden verse a simple vista o a veces no. Entonces, señalar alguna diferencia como si se tratara de algún defecto es algo molesto. Aunque sea en tono de broma, a veces nos cuesta darnos cuenta porque no nos ponemos en el lugar de la otra persona, pero siempre estamos a tiempo de cambiar nuestra actitud. ¿En qué somos diferentes? Puede ser que nuestras diferencias sean por nuestro origen o de nuestra historia, por nuestro aspecto, por nuestra forma de ser, nuestros gustos, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de hablar y de pensar, en la forma de aprender, en las cosas en que nos destacamos, personas con discapacidad, por nuestro género y por tener diferentes creencias religiosas, hasta nuestras familias son diferentes, entre otras cosas más. También hay diferencias en lo que tenemos. Aunque lo que tengamos sea mucho o poco, nuestro valor como personas es el mismo. Ninguna de nuestras características nos hace superiores o inferiores a nadie. Todas nuestras diferencias nos convierten en personas únicas. Ahora la pregunta es, si todos somos diferentes, ¿cómo podemos ser iguales? Nuestra constitución política nos dice que todos los habitantes de este país son iguales ante la ley. Por lo tanto, nadie debe ser discriminado. Discriminar es impedir el derecho de alguien, poniendo por excusa su color de piel, nacionalidad, edad, situación económica, orientación sexual, religión, entre otras condiciones más. Nuestras diferencias nunca deben de significar que alguna persona o grupo nos traten de mala manera o que tengamos menos oportunidades. Si discriminamos nos podemos perder de conocer acerca de otras personas, además de que discriminar es injusto y también es violento. Ahora ya sabes que todas y todos somos diferentes, pero no desiguales, y que para que en nuestro país exista cada vez menos discriminación, existen grupos y personas que pueden ayudar. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!